Qué bueno podernos saludar una vez más desde acá, desde la Quinta del Conde, acá en el Enciadero, con la compañía de Jonathan Gordán, nuestro montador, montador y entrenador profesional, tres de nuestros animales aquí en el área de Enciadero. Este es un rechazo más desde aquí, desde la Quinta del Conde, y siempre como una cortesía de Aperos 4J. En esta ocasión Jonathan, vamos a hablarle a los amigos caballistas de una pieza de entrenamiento bien común, yo creo que de la que se habla muy poco, sobre todo se habla muy poco en el detalle, y yo me refiero a la Jeteras, desde que yo recuerdo la transición de lo que eran los caballos puros, de aquella doma inicial puertorriqueña, cuando conocimos lo que era la doma colombiana y empezamos a ver técnicas de esa doma, yo recuerdo la Jeteras. Y uno se pone a pensar en refranes que hay, que hablan de la Jeteras, son muchísimos, los montadores de antaño confiaban mucho en esta pieza, y al día de hoy la usa casi todo el mundo. Pero vamos a hablar en detalle de la Jeteras. La Jeteras no es otra cosa, que una serie de tiras de fibra, hay muchos tipos de fibra que se pueden utilizar, ya sean unidas como está esta, o individuales, o en algunas ocasiones trenzadas, que se posan sobre la lengua del animal, si mi mano fuera la lengua del animal, se posan sobre la lengua del animal, y se ajustan contra la quijada inferior del animal. Se hace un ajuste, y lo que hace es que deja la lengua en posición, con relación a la quijada, y no le permite, o enseña al caballo, a no subir su lengua por encima del freno, como ocurre sobre todo con los potros jóvenes iniciando, quizás con algunos caballos nerviosos que ya han cargado frenos. Esa es la fusión básica de la Jeteras, y la estructura de la Jeteras la vamos a ver durante este relincho, que hay varias, en varios materiales también, pero es una pieza en realidad sumamente sencilla, muy importante, una fibra, o unas tiras de algodón, de nilón, de pelo de caballo las he visto, de maguey, y siempre va acompañada, o casi siempre, de unas argollas. Vamos a hablar de lo más básico de una Jeteras, la pieza más básica de la Jeteras, serían las dos argollas, y sencillamente una tira. ¿Y qué hacemos con ella? Bueno, aquí le pasamos, como esta soja es bastante larga, la ponemos tres veces, triple, para que quede ancha, y no le lastime la boca a la ley mal. Para mí, es muy especial la Jeteras, José, porque es el comienzo de un potro para enfrenarse, que coja confianza por la boca, seguridad, es muy especial la Jeteras, muy especial. Aquí, con meramente pasar la tira de nilón, tres veces por las argollas, ya hicimos una Jeteras, ya aquí hay una Jeteras. Si tu fuana no fuese la lengua, yo aprieto por detrás contra la guijada, y ya la Jeteras está armada, ya aquí la Jeteras está armada. Tan sencillo como eso, es la más básica, la más rudimentaria. La podemos hacer, podemos hacer exactamente lo mismo sin las argollas, y sencillamente hacemos una pieza para amarrar la lengua. Para que dejen la lengua tranquila, y no la estén subiendo cuando uno le ponga un freno, y... Hay muchos montadores que tienen esa práctica, que antes de, inclusive, ponerle una rienda a la Jeteras, amarra la lengua, y trabaja el caballo a bozar, con la lengua amarrada, para que... Porque hay caballos que no les gusta que le amaren la lengua. Hay caballos que permiten que tú le amaren la lengua parado, amarrado, pero cuando los vas a mover y se sienten con la lengua amarrada, se sienten cohibidos, se sienten extraños, y es una buena práctica. Los montadores hacen que ponen una Jeteras, no le ponen rienda, y sencillamente trabajan a gozar. Habiendo visto la más básica, la Jeteras que hiciste con la mera tira de milón, vamos a ver algunos tipos de Jeteras. Esto es una de las más comunes, es una Jeteras de la misma tira de milón, pero ya en ella la cosemos, ya está hasta cosida. A esta la llamamos la Jeteras plana, por su forma plana, pensemos que se va a posar, siempre pensamos que se va a posar sobre la lengua, y se va a posar en una manera plana. Todos sabemos que las presiones que uno hace sobre superficies amplias y acoginadas, porque fíjense que ya tiene varias capas de milón, lo que le da la apariencia de una almohada, de un cojín, todas las fuerzas que hagamos sobre una superficie con una pieza plana, ancha y acoginada, va a ser una fuerza que no va a lastimar, es una fuerza cómoda. Y si pensamos que esta debe ser la Jeteras, que le pongamos a los potros, en esas primeras amarradas de lengua, en esas primeras puestas de rienda por la boca, en esas primeras presiones en la boca, esta es la Jeteras más cómoda de todas. También es muy buena porque ya viene preparada, que tú sencillamente la alas y ya ajusta. El mero hecho de darla, ella está apretada, y yo siento mi dedo apretado. Obviamente le vamos a hacer un nudo, porque la Jeteras no caiga a puerta boca, va solamente amarrada contra la quijada. Así que esta es nuestra Jeteras plana, posiblemente la más común de todas. Fíjense que las argollas también tienen libertad de movimiento, porque se posee la lengua, pero cuando tú le hagas la fuerza con la arena, la vas a hacer hacia atrás. Esta, presumo que es de igual manera, tú la usas en el inicio de los potros. Muchas veces, muchas veces. O quizás cuando vamos a trabajar un caballo, pero queremos que sea cómoda en la boca, queremos que un caballo descanse del freno, pero trabajarlo por la boca, la Jeteras plana es una buena alternativa. Bueno, habiendo visto la Jeteras plana, vamos a ver otro tipo de Jeteras. Lo que llamamos la Jeteras redonda. El mismo material, solamente que se pasan tres o cuatro veces y se enrolla con un hilo. Y hacemos una pieza cilíndrica de una superficie más fina, si la comparamos con la plana. Aquí podemos ver las ambas. Una superficie mucho más delgada. Y de entrada, ya sabemos que esto es una pieza que va a hacer más presión en un área de la lengua y de los asientos, donde la va a sentir más el caballo. La va a sentir más por dos razones. Primero, porque la superficie que va a hacer la presión es mucho menor. Y segundo, porque el hecho de estar tejida o enrollada en este hilo, ella va a sentir algún tipo de fricción en el área. No la usamos para potros jóvenes. Puede causar una impresión negativa en el potro porque es más fuerte. Las áreas sensibles de la Agencia, los asientos, se va a manifestar una sensación de incomodidad. Así que esta Jeteras la usamos más en animales que ya están enfrenados. Estamos acostumbrados a la Jeteras planas y al usarlas un poquito más fuerte, como estabas diciendo, José, para darle más terminación al caballo, para poder atascar con ella. Para aflojar un caballo que está duro. Duro. Yo también he tenido la experiencia que se usa a menudo. Y funciona exactamente igual. Alamos los dos terminales y ella va a apretar. Alamos los dos terminales y ella aprieta. Súper sencilla de usar. También tenemos las argollas con libertad de movimiento. Esto le llamamos la Jeteras redondas. La Jeteras redondas la podemos ver, usualmente la vemos en hilón. Podríamos verla también en algodón, pero usualmente cocida o forrada con hilo. Jonathan, vamos a ver y a mostrarle a nuestros amigos otra Jeteras. Esta también es una Jeteras planas. Cambia el material. Aquí tenemos algodón. El algodón es un material bondadoso para este tipo de herramientas porque absorbe humedad. Cuando está en la boca va a haber saliva. Muchos entrenadores la humedecen antes de ponerla en la boca. Al humedecerla se va a expandir. La superficie va a ser más amplia. Y quizás sea una sensación más cómoda, más suave. Recuerden siempre que esto va sobre la lengua y haciendo presión también en los asientos, en los labios y en la quijada. O sea que si buscamos piezas suaves, este material nos da esa bondad de suavidad. Esta en específico tiene unas extensiones en metal. Estas extensiones vienen de muchas formas. Se hacen también en stainless steel en una sola pieza con dos argollas grandes. Nosotros las conocemos como alacranes. Yo vendo alacranes, he visto alacranes toda mi vida, pero te comentaba que no sabía cuál era la función del alacrano. No había encontrado su finalidad. Y tú me diste una explicación que me parece muy lógica. Como te estaba diciendo ahorita, es una jeteras que va ajustada en la boca del caballo. ¿Ves? Y al quedar ajustada, queda muy pegada. Yo te la tengo y tú sigues alzando. Quedan muy pegadas las argollas a los labios del caballo. Los labios del caballo estarían aquí, más o menos. Es correcto. Y ahí la función, cuando está sola, algunos se lastiman y se pelan un poco los labios con esta argolla sola. Y yo le puse esto para que esta función la haga sola desde esta. No, te entiendo. En la fricción y movimiento tendría que quemar un poco la comisura del labio. Y al tú usar el alacrán, la presión la hace desde este punto externo y eso puede mermar esa fricción. Cuando uno está quebrando, pues esta argolla coge y los pelan. Y esta, pues, hace la función de esta. Excelente explicación. Aquí estaríamos una argolla haciendo más movimiento, mientras que acá el movimiento lo haría el cangrejo sobre la argolla. Excelente. ¿Ves una jeteras plana en algodón con extensiones o con alacranes? Y yo uso mucho estas jeteras, José, perdónate que te moleste, para atascar el caballo. Y por eso yo le puse esta argolla aquí detrás. Porque es una jeteras más suave, como estabas diciendo, de algodón. Y le puse esta argolla aquí a la parte de atrás para poder pasar la soga por aquí y atascar un caballo. Para darle confianza al caballo en la boca. Qué bueno que hiciste la observación, ¿no? No, me había descartado que está teniendo la argolla. La argolla se la podemos poner a cualquiera de ellas. Y esta fue la jeteras que usamos con inesperado cuando hicimos el relincho de la talladora o de la quebradora. Así que los que lo recuerdan o lo quieran revisar pueden ir y ver esta jeteras puestas. Porque por aquí, por estas argollas, era que estaban trabajando cuando los entallamos en estas cambios. Excelente, gracias Jonathan. Bueno, viendo más tipos de jeteras, vemos esta. Esta es una que no se ve muy a menudo. Es una jeteras en cadena. A mí, como punto curioso, yo recuerdo en una mundial que hubo al Coliseo Roberto Clemente, no esta, yo creo que fue la anterior a esta. Muchos caballos diagonales, los entrenadores usaban este tipo de jeteras. En 2005, por ahí. Recuerdo haberla visto con mucha frecuencia, no se ve a menudo. No se ve a menudo. Funciona igual, solo que la cadena es lo que va a estar aquí encima de la lengua. Ajustas abajo y amarras en el, debajo del berfo, la guijada inferior. La guijada inferior. Y eso se usa mucho, José Luis, perdónate. Para caballos que son fuertes de boca. Para tratar de aflojar. Para tratar de aflojarlos un poco más. Aquí vemos que tiene dos argollas de guía, una guía para el ajuste y la rienda se separa de ese ajuste. Podemos ver aquí la separación. Si la pongo de lado, hacemos el ajuste contra esta argolla y la argolla de la rienda se va a separar de la argolla del ajuste. Es interesante, no la he visto nunca trabajar en mis caballos, no la hemos visto. Como te dije, la vi en aquella ocasión, sobre todo entrochadores, introtones. No sé qué relación puede haber con esa modalidad. Pero queremos presentarla porque definitivamente es una argolla, es una jetera, es una modalidad de la jetera. Y para eso hacemos todo el dicho. Para tener esas curiosidades, poderlas ver. Hay un tipo de freno que está muy de moda últimamente. Los frenos se ponen de moda. Y este está muy de moda. Los americanos le llaman Springsteen a este tipo de frenos. Los enteradores le llaman también una jetera. Y yo veo la razón por la cual le llaman jetera. Se ubica igual. Va sobre la lengua, pero el filete va sobre la lengua y se ajusta abajo. Donde tú estás apretando, se hace ese ajuste. Solo que aquí se pone un puertabocado. Para que no se caiga porque es una herramienta más pesada. Y acá va la rienda. Exacto. Si es más pesado, no importa el nudo, dependería mucho de la fuerza. Haciendo fuerza hacia abajo colgando. Entonces ya está así a la puertabocado. La queríamos presentar porque muchos montadores la consideran una jetera de metal. Como les dije anteriormente, se ha puesto de moda. Yo recuerdo que cuando la mundial de Puerto Rico, esta última mundial, alguien usó una pieza de esta. Y eso fue un movimiento buscando a todo el mundo esta pieza. En esto del entrenamiento de caballo, las piezas se ponen de moda. Y a veces las engavetamos, nos olvidamos de ellas. Y al momento vuelven y se ponen de moda y volvemos y las rescatamos. Pero este Springsteen Beat trabaja como una jetera. Lo usan muchos animales de otras razas. En el paso fino es muy común. Es muy común últimamente. Y no quería dejar de mencionar lo que sencillamente trabaja completamente distinto a la jetera. Pero la conocen como un freno jetera. Y son los frenos partidos, sobre todo partidos en tres piezas como este. Tarea de bases de un dog bone, pero con un torre. A este tipo de frenos, o a este tipo de embocadura del freno, o de puente de frenos, le llaman jetera. No lo quería dejar de mencionar porque alguno podría pensar, algunos de los caballistas que nos ven, o de los amigos que nos escuchan, podrían pensar, no enseñaron la jetera a frenos. Pues a esto es a lo que nos referimos. Ella se va a posar también en la lengua y la va a abrazar. Al tener esta pieza en el medio, en este tipo de frenos, la presión en la lengua va a ser mucho menor. Porque se para la presión y pone presión en los asientos. Esto es muy bueno cuando tú terminas de usar la jetera con un potro. Poner este freno pequeño para que el potro tenga la costumbre como si fuera la jetera del higiene. Y funciona muy bien, porque le da confianza, como estaba diciendo ahorita, al animal. Y definitivamente caballos que no les gusta la presión en la lengua es excelente, porque al romper de la manera que rompe con este espacio que separa las barras, le pone más presión a los asientos del caballo. Bueno, Jonathan y amigos, hasta aquí la presentación de varias jeteras. Para que vean de qué estamos hablando, es importante uno conocer. Si hablamos sobre un tema, ver alternativas, ver materiales de los que se hacen, cómo funcionan. Yo creo que con este tema de la jetera, aquí cumplimos nuestro cometido. Pudimos mostrar varias. Yo creo que el proceso de Jonathan, que la pongamos en la boca del caballo, que vean cómo se pone y que vean cómo funciona. Jonathan, a mí me gustaría que tú apeles todo lo que es apelo a cabeza con la jetera, desde el inicio, para que los caístas que nos están viendo, sepan cómo hacer esto y qué recomendaciones tú le pones. Bueno, José, a mí me gusta siempre poner la jetera con el jacimón, porque hay uno con el de la jacima o la pieza de trabajo, si le quita un jacimón, él va a buscar defensa. Y como es un potro, se te hace más fácil. Es más fácil y para que él no suba la cabeza y poder uno... Y como usted puede observar, que también él mueve la lengua, porque él es un potro y él no... Ok, estamos poniendo la jetera a un potro joven. Joven. Un potro joven que no tiene mucha experiencia en nada. Él está aprendiendo. Recuérdense que dijimos desde el principio, todo lo que usted le haga con un caballo, lo está entrenando. Y aquí tú la ajustas, como puedes observar, le hace un nudito a la parte de atrás y después se le hace un lacito. Un lazo que pueda soltar con facilidad. Perfecto. Vario el lacito para que no quede mucho la tira quintando. Excelente. Entonces, si la cámara viene por el lado, ve cómo queda la jetera puesta, cómo sale la argolla donde va a estar la rienda. Miren cómo se ajusta debajo de la quijada inferior. Pero vamos a ver si podemos notar acá la jetera dentro de la boca. Porque la lengua queda pillana y no la puede subir ni moverla. Ahora llegó la lengua en su posición, la jetera plana sobre ella y bien ajustada. Ya está ubicada la jetera. ¿Qué otra pieza tú le vas a poder para poderlo entrenar? Le quito el jacimón. Es una buena idea, un buen hit de este, poner la jetera primero con el jacimón porque el cabello está teniendo de la jetera con el jacimón y es mucho más fácil para ti poderla ubicar. Pongo una jacimita, una válvula suave y un botalito de cadena. Si tuviéramos la jacima puesta primero para poner todas las jeteras, ya aquí no tendríamos de dónde porque no podemos poner los tiros de la jacima porque si se tira la pata no las puede romper. Y es más fácil porque así el caballo puede desplegar mejor con ella. Excelente. Los ajustan porque las jacimón son la urna. Y como son potros, pues mejor con el jacimón le da más seguridad a uno de no coger un cantazo porque el caballo siempre busca atender botar la cabeza o cualquier cosa. Pero recordemos que la jetera amarra la lengua y la deja fija en un lugar. Vamos a ver las cosas un poquito más allá de como la vería un entrenador. Un entrenador pone una jetera y yo quiero que me deje la lengua quieta y yo la pongo así. Pero pensemos un poco en el caballo también. La lengua es un órgano vivo, es un órgano importante del caballo. La lengua del caballo saliva, traga, inclusive la respiración del caballo como la del ser humano. La respiración del caballo como la del ser humano va a depender también de la posición que tú tengas en la lengua, tragar saliva. Tenemos que pensar que todo eso lo estamos de alguna manera opacando, no opacando, interfiriendo en la palabra. Estamos interfiriendo con eso. Así que la jetera, pienso yo, de momento de me mirar a la mente que no debe ser una pieza que esté mucho tiempo puesta, debe ser un entrenamiento prudente porque esa lengua, este caballo va a tener dificultad para tragar saliva. Como son jóvenes, ve cómo se le pone la lengua violeta. Se le va a morar un poco, sí. Porque no sienten ellos mismos presión y está majada, ¿vale? Y a veces se le hinchan la bemba, se le hincha la boca al tenerla tanto tiempo apretada. En el mismo berfo a veces se inflama también. Bueno, pues entonces, vamos a apagar aquí, vamos a ir al botalón y vamos a ver cómo funciona la jetera ya con riendas puestas. Antes de ir al botalón, hagamos un ejercicio. Ya yo nada me puso aquí a otros animales una jetera solamente para que ustedes la vean. Aquí tenemos puesta una jetera en la santa. Una jetera de redonda, una jetera redonda. Miren a ver si la pueden coger ahí. Miren cómo la jetera redonda posa sobre la lengua y amarrá la lengua. Pero fíjense también que esta jetera está sobre los asientos y al ser redonda va a ser una jetera más fuerte. El caballero va a sentir más. Por eso decimos que lo usamos en animales con experiencia, quizás en animales que queremos aflojar un poco la rienda porque es una pieza más fuerte que a ver la va a sentir más en los asientos y en la lengua. Y acá vemos como curiosidad quisimos poner la jetera de metal para que ustedes vean cómo queda puesta si se fijan acá abajo se ajusta con la tira eso hace que abrace contra la quijada la lengua y los asientos la pieza de metal que está en la boca. Ahí la puedes ver en la boca cómo queda. Y esta pieza se usa con caballos más adultos porque tiene ya la costumbre de aquí puede subir un poco la lengua porque no queda muy ajustado tampoco. Ya mantiene su posición pero en realidad no está apretando la lengua como en la puerta de la jetera. La jetera. Entonces vamos a el botarón. Amigos, los usos de la jetera son muchos, son variados. Pero uno de ellos es, al comienzo de potro, para dos razones principales. Una es dejar la lengua quieta y bien posicionada y otro empezarle a dar mandos por la boca con una pieza suave que le dé confianza a él, que él se sienta a gusto y que no cree una impresión negativa desde el inicio. Eso es lo que vamos a hacer con la jetera con conflicto. Conflicto es un potro joven que estamos empezando ya a hacerle, a darle presiones por la boca y la jetera acompaña con una rienda lo que es el bozal. Esto podría usarse de dos maneras. Si fuese más joven todavía podría tener la rienda en el bozal una rienda en el bozal y una rienda en el bozal. Esto es una de las maneras de usarla que va a depender del proceso de arreglo del caballo. Recuerden que todo lo que aprende por el bozal lo va a aprender también por el bozal y la barbada luego va a aprenderlo por el bozal y la boca y la barbada y la boca. Debe haber un orden más o menos pero es una repetición de las enseñanzas. En esta ocasión Jonathan va a usar la rienda la falsa rienda en la barbada y la rienda en la jetera. Siempre vamos a llamar rienda a lo que está en la boca y falsa rienda a la que le colabora. En este caso la falsa rienda está en la barbada de la jáquima. Los entrenadores usan la jetera en muchas ocasiones. Muchas veces la usan para repasar algo. Tiene un cabio a freno, un cabio que ya compite, un cabio maduro, te está dando algunos problemas y tú dices voy a volver a la jetera, quiero ir a lo básico, quiero repasarle algunas cosas y quiero que él se sienta cómodo y yo poder, como se dice en el argot, meterle las manos un poco más fuerte con una pieza que yo sé que no lo va a lastimar. Eso es uno de los usos de la jetera. la jetera siempre tiene que estar en los aperos. Y la jetera le da mucha dirección también al caballo porque él coge confianza. Indudablemente. Yo hablaba con Javier el otro día y hablamos de la jetera, con Javier mi hermano, y me estaba diciendo precisamente eso, que la jetera le ayuda a dar mucha dirección al caballo. Recordemos que la jetera, yo me voy a pasar por acá y por eso que me crucé por la cámara. Esta rienda, cuando el montador tiene esta rienda de suma ni va a dar un mando, miren cómo se refleja. La fuerza se refleja directamente en la boca del caballo. Directamente en el asiento y en la lengua. Aquí no tenemos ningún lever, aquí no hay una pata, aquí no hay una balbada. La fuerza que nosotros aplicamos aquí se aplica exactamente como la aplicamos aquí en la rienda, allá en la boca del caballo. Dos cosas nos da eso. Un mando o una señal o una comunicación inmediata con el área precisa pero también la conciencia de que hay que tener cuidado porque las piezas, las herramientas, las que sean son tan suaves o tan duras como la mano que la tenga la rienda. Así que eso es algo que tenemos que considerar. Vamos entonces a montar a conflicto para que veamos la jetera funcionando en un botón ojo y con falsa rienda. Ya Jonathan montó en conflicto y vamos a iniciar el trabajo. Como todo trabajo sobre todo con una herramienta distinta los caballos deben comenzar a trabajar andando para que se vaya acomodando acostumbrando a esa herramienta de ninguna manera debemos sacar un caballo exigiéndole cuando le ponemos una herramienta nueva cuando queremos hacer un trabajo en específico o una herramienta. Él tiene que ir conociendo lo que tiene en la boca también tenemos que permitirle al caballo tener un grado de capacidad de concentrarse y aprender los caballos si están agitados si le estamos pidiendo si le estamos exigiendo no tienen la capacidad de aprender ellos tienen que estar relajados para que aprendan fíjense en la boca de conflicto ya tiene esa boca llena de espuma él está salivando esa agetera está trabajando como debe él se encontró con esa pieza en la boca él está salivando posiblemente en ocasiones haga algún gesto de que se la quisiera quitar de que ese de que ese ojo que tiene ahí es raro para él y a él no le gustaría tener eso en la boca pero nosotros estamos seguros que no le vamos a hacer ningún daño por la estructura de la agetera y por la mano que lleva la rienda que está en la agetera que como dije al principio es sumamente importante ya conflicto conoce la pieza las orejitas de él hacia el frente nos dejan saber que él está confiado que él está atento vamos entonces a dejar que el conflicto ruede un poco ya cuando él rueda un poco fíjense que no se agitó que no se le pidió al caballo nada más allá de sencillamente rodar rodar lo único que queremos es que él ruede si vemos la posición de cabeza de un potro joven con la agetera y la falsa ya él va entendiendo más o menos donde debe estar su cabeza y vamos aplicando una fuerza pareja bien importante una fuerza pareja entre la rienda y la falsa rienda ya con esta herramienta repasamos las paradas de los caballos la quebrada del caballo todo en la vida del caballo es un repaso todo en todo momento es un repaso pero José aquí yo estoy como tú estabas diciendo ahorita planté el caballo para darle seguridad y suavidad para eso se usa la falsa agenda para que el caballo sienta la presión completa en la boca y el caballo vaya poco a poco acostumbrándose a la agetera y darle los mandos suavemente como usted puede observar que en este momento abre la boca es porque no se siente cómodo con ella varios días él va acostumbrándose poco a poco y el caballo va aceptando la agetera y es interesante porque ahí lo vi cuando retroceder entonces yo metiendo su nariz siempre porque hace la presión como usted dice el comienzo del genicho hace la presión bien a ver y todos los ejercicios que hacer buscando que el caballo haga bien hecho siempre cuando tiene que aprender a hacer las cosas bien hecho si le permitimos al caballo hacer las cosas mal hechas lo estamos enseñando a hacer las mal hechas no importa ahí tenemos una agetera y tenemos mozalos y tenemos un freno siempre tienen que hacer las cosas bien hecho bueno conflicto como un potro hobby vimos la función de la agetera en un potro hobby empezar a recibir presiones por la boca con comodidad dejando la lengua tranquila y en su posición hemos dicho también que la agetera la podemos usar para entallar y en este relincho vamos a ver unos visuales de cuando hicimos el relincho de tallar como se utiliza la agetera en ese momento a la agetera le podemos poner piezas una argolla en el medio para crear un eje que no solamente sucede la talla caballos adultos que queremos trabajar metidos dentro de un eje le ponemos una argolla aquí una soquita que crea un eje y además le ponemos la rienda pero es un ejercicio mucho más complicado para el caballo adulto queremos repasar un caballo que está freno que está duro le ponemos una agetera para poder meterle mejor las manos para saber que nos lo estamos lastimando pero que vamos a hacer un trabajo más profundo en el caballo la agetera en resumen es una pieza indispensable en la caja de aperos de todo montador si usted es un montador aficionado porque siempre hacemos referencia a ustedes porque creemos que los caballos son para montarlo y si los puede montar el dueño sería una maravilla y cuando hay dueños que ellos mismos enteran sus caballos estos remichos lo hacemos sobre todo para ellos a los remichos les haga provecho y todo esto yo lo repaso yo lo meo siempre hay algo pero esos montadores aficionados esos que les gustan tener sus caballos pero si tienen una duda vieron el revincho hicimos la presentación de la herramienta ustedes les quedan dudas denos una llamada pregúntenos díganos cuáles son sus dudas sus inquietudes nosotros las vamos a tener todas pueden llamar también a esas también con mucho gusto también los patentes vamos a hacer varias cápsulas contestando preguntas como esas y siéntanse que siempre José Lini Jonathan la quinta del conde y a menos los cuatro votos estarán dispuestos para lo que sea eso es lo que queremos lograr hoy les presentamos la agetera nos colaboró Jonathan gracias nuevamente en esta ocasión en conflicto la santa estuvo con nosotros y la sorpresa estuvimos acá en la quinta del conde un revicho más para todos ustedes serán muchos más los que estaremos brindándoles y sobre todo esperamos que nos acompañen todos ¿verdad Jonathan? así que hasta el próximo río ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!